Con Elizabeth González, Felicia Salinas, yo soy de cocinera, pues los tacos dorados, el miércoles, pues son sopes, chimichancas, los tacos dorados, sozo y fritada, son 6 tacos y la sopa, café y chocolate. Los fines de semana es menudo y pozo. Los fines de semana es de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, y lunes, martes y miércoles es de 12 a 5 y media de la tarde. Bueno, es la caña 8, 3 de la tarde, para más de la tarde. Los invitamos a que vengan a probar.